Miami, 1985 ¡Eh! ¿Tenéis permiso de armas? Tengo su permiso, justo aquí. Recreativos ¡Gracias, colega! Fin de partida ¡Que le den a este juego! ¡Que te den a ti! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Sí, eso es mi bíceps. Un segundo, nena. Diga... ¡Una máquina recreativa! ¡Se ha vuelto lo que se está cargando a todo Dios! ¡Hay destrucción, caos, terror! ¿Qué vas a hacer? ¡Mi trabajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se acabó el juego! ¡Soy un poli! ¡Uno cojonudamente bueno! ¡Todo empezó hace unos años! ¡Suscríbete al canal! 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 Como recuerdo, me puse un trozo de tela del maestro muerto de Kung Fu. Decidí usar mis nuevos superpoderes de Kung Fu para luchar contra el crimen. Así me convertí en el mejor poli del mundo. Me convertí en... Kung Fury. Kung Fury. Kung Fury. Corta el rollo, Kung Fury. Vengo del ayuntamiento. 50 millones de dólares en daños y tengo al alcalde dándome por culo como un maricón con Viagra. ¿Cómo le explico esto a la prensa, eh? Te pago para que protejas a la ciudad, por el amor de Dios. ¿No me dijo que me la cargara? Pero siguiendo el protocolo... Vale ya, de gilipolleces. Nadie en este departamento habría parado a esa máquina y lo sabe. Por Dios. Escúchame, Kung Fury. Tienes que empezar a respetar las normas, como todos nosotros. Por eso te he asignado un nuevo compañero. ¿Qué? Ni de coña. Yo trabajo solo. Ahora ya no. Saluda a tu nuevo compañero, Triceracop. Encantado de conocerle, Kung Fury. Estoy deseando trabajar con usted. Eres como un padre para mí. Yo trabajo solo. Mira, o colaboras con Triceracop o te quedas fuera del caso. Me quedo fuera del caso. Te invito. Sí, sí. Me hice los análisis. ¿Cómo fueron? Salió positivo, ¿vale? ¿Qué? ¿Qué coño dices? Sí, sin problemas. Dame el teléfono. ¿Eh? ¿Qué cojones es esto? Jefe McNichols, al habla. ¿Hablo con la policía? Sí, hablo con la policía. ¡Dios, fallen! ¡Joder! ¡Joder! Necesito que alguien rastree esa llamada. Pero eso es imposible. No, para mí no lo es. Hacker Man es el mejor hacker de la historia. Sígame. He triangulado la señal del móvil y rastreado a quien llamó. Se llama Adolf Hitler. Hitler es el peor criminal de todos los tiempos. ¿Lo conoces, señor? Se podría decir que sí. En los años 40, Hitler era campeón de Kung Fu. Era tan bueno que decidió cambiarse el nombre a Kung Fury. Pero la cosa no acabó ahí. Él conocía la profecía de Kung Fury y quiso reclamar el trono. Así que él y su panda de soldados nazis realizaron experimentos durante años. ADN de Kung Fu. Pero no pudieron descubrir cómo dominar el arte de Kung Fury. Un día, desapareció de la faz de la Tierra. Y nadie lo ha visto desde entonces. Hasta hoy. Supongo que ha descubierto que si encuentra el elegido y lo mata, él se convertirá en el propio Kung Fury. Habrá viajado en el tiempo para llegar hasta aquí. Es probable que por eso desapareciera. ¿Y qué va a hacer? Mi trabajo. Viajaré atrás en el tiempo a la Alemania nazi y le mataré de una vez por todas. ¿Y cómo lo va a hacer? No estoy seguro. Si tuviera una máquina del tiempo... Espere un momento. Si uso un modulador RX, a lo mejor puedo redirigir las células del servidor y hackear el enlace a la descarga. ¿Eso qué coño significa? Pues que con los algoritmos adecuados, puedo hackearle al pasado. Como una máquina del tiempo. Bueno. Es hora de hackear. Iniciando secuencia de saquea. Está a punto de hackear el tiempo. ¿Está seguro? Sí. Pateando el tiempo. Años hackeados. Error. Oh no. Demasiado tiempo hackeado. No. ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Es un Láseraptor! Creía que se habían extinguido hace miles de años. ¿Quién eres? Mi nombre es Barbariana. ¿Qué año es este? Es la época vikinga. Eso explica lo del Láseraptor. ¡Mierda! He retrocedido demasiado. Tienes que largarte de este valle. Está infestado de Láseraptores. Nos veremos en la bajada de los dioses. Katana puede ayudarte a llegar. ¿Quién es Katana? Yo soy Katana. Montaremos juntos hasta Asgard. ¿Montaremos en qué? Y... ¿Quién eres? Soy un poli del futuro. He sido enviado al pasado para matar a Hitler. Pero... accidentalmente retrocedí demasiado. Y terminé en este lugar. Conozco a alguien que quizá pueda ayudarte. ¡No! Contempla, soy yo, Thor, hijo de Odín y protector de la humanidad. ¡Ojo a mis pectorales! Tus pectorales son épicos. Gracias, tronco. Bueno, el caso es, Thor, este es Confiori. Es un poli del futuro. Sí, tengo que llegar a la Alemania nazi y matar a Hitler, así que, si me puedes ayudar... ¡Silencio! ¡La hora del martillo! Atraviesa ese portal y al salir estarás en la Alemania nazi. Buena suerte, Confiori. Gracias, Thor. Bueno, parece que esta es mi nueva montura. Eh, poli del futuro. ¿A dónde vas? ¿Sabéis qué? Tomad, aquí tenéis mi número. Usad este teléfono para llamarme. Es unipersonal y portátil, una pasada de teléfono. Con capacidad para 645 canales, memoria para 100 números de marcación rápida y bloqueo de seguridad electrónico. Esta revolución en las comunicaciones ha hecho posible que más y más gente tenga teléfono en su coche. Alemania nazi. Ese bigote te queda de puta pena. Deberías quitártelo. ¿Quítármelo? Sí, es ridículo. ¿Mi bigote? Pero si es... es un bigote agio. No, esto es un bigote agio. El tuyo parece fello público de una puta perra o de una perra puta. Es gracioso que digas eso porque... porque parece que tú te hayas caído en un culo peludo con... ya sabes, con pegamento en el labio. Esto es un bigote agio. Me das vergüenza ajena. Estás ridículo. Esto es un bigote agio. Esto es... es mío. Es... es un bigote atractivo. ¿Te vas a poner a llorar ahora? Esto es... Corre a casa a llorarle a tu mami. ¿Acaso eres un bebé llorón? Tu bigote es... tu bigote es... Lo siento, pero deberías afeitártelo. Es ridículo. ¿Dónde está el tanque? Tanque... Soy el mejor maestro de Kung Fu de todos los tiempos. ¿Verdad? Te he hecho una mano. ¡Para, paera! ¡Mátadlo! ¡Mátadlo! ¡Suscríbete! 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 Problemas de espalda. Mucho mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Es mi ejército de la muerte! ¡Gracias a todos! ¡Qué demonios! ¡Suscríbete al canal! ¡MATADLOS! 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 ¡Muy bien, Hitler! ¡Se acabó el espectáculo! ¡Manos arriba! Ackerman, ¿has visto a Kung Fury? ¡Oh, no! ¡Hemos llegado tarde! ¡Hemos llegado tarde! ¡Hemos llegado tarde! ¿Quién coño eres? Mi nombre es Cobra. Te he estado esperando, Kung Fury. Soy tu animal espiritual. ¿Este sitio qué mierda es? Esto es el más allá. Me temo que estás muerto. ¿Qué? Pero parece muy real. Ya. No, esto es la realidad. Señor Cobra, soy agente de policía. Necesito que me lleve de vuelta a la tierra. Pronto. Lo siento, no puedo ayudarte. Resulta que estás muerto. Queda arrestado. ¿Eh? Por obstrucción a la justicia. Ha imprimido la ley. ¡Cállate! ¡Es el marco de la! ¿Qué coño ha pasado? Te he hackeado las heridas de bala, Kung Fury. Gracias. Gracias. Quiero daros la bienvenida a ti y a tus amigos a Alemania. Tú y yo no somos tan distintos. O sea, los dos tenemos estilo, ¿sabes? El rojo, ¿ves? Buen aboyo. A los dos nos gustan los golpes. ¡Ah! Fíjate. ¿Y lo de matar gente? A mí me encanta y se nota que a ti también. Y eso mola. Únete a mí. Podríamos ser hermanos. Nos paguecemos tanto, es casi como si terminásemos las frases de... ¡Los huevos! ¿Qué? ¡Mmm! 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 Madre mía, no ha quedado nada. Lo importante es que ya no está. Siento haber dudado de ti, Triceracop. Eres el compañero más cojonudo que he tenido. He retrocedido en el tiempo por ti, Kung Fury. Porque, joder, te quiero. El trabajo en equipo es muy importante. Bueno, tengo que volver a la comisaría. Creo que va a haber un montón de papeleo. Dos días antes, en el futuro. Abre las puertas, Goff. Lo siento, Fury. Me temo que no puedo hacer eso. Abre las puertas, Goff. Lo siento, no puedo permitir que abras las puertas, Kung Fury. ¡Que abras las puertas de los cojones! Lo siento, me temo que... ¡Que las abras! Nadie te ha dicho que no le chulees a Goff 9000. ¡Oh, Goff 9000! Eres un cabronazo. Manudo cacharro de mierda. ¡Mierda! ¡Madre mía! No ha quedado en nada. Lo importante es que ya no está. Se acabó el juego. Un segundo. Ese símbolo ya lo he visto. En alguna parte. Hitler. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡If we're gonna make it like a true survivor! ¡We need some action! ¡If we wanna take our love away from here! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!